Para Confenalco Antioquia, la inclusión es uno de sus pilares estratégicos, porque creemos en la diversidad, porque somos un departamento diverso en sus regiones, en sus gentes. Este es un espacio para invitar a que más empresarios de nuestra amada subregión, suroeste antioqueño, se vinculen a estos procesos de inclusión laboral y fomenten al interior de sus unidades productivas empleo incluyente, que posibilite mejorar la calidad de vida de muchas más familias del suroeste antioqueño. Es muy importante este reconocimiento que hoy nos otorga Confenalco. Es más que nada un premio a la constancia en la vivencia de nuestros valores. Para Minera de Cobre Quebradona, la inclusión y el respeto por la diversidad hace parte de nuestro quehacer diario, igual que otros valores. En Confenalco Antioquia nos gusta llamarnos la caja de las regiones.